Música Bueno, hoy no traje mi segunda camarita para que ustedes puedan observar al maestro mientras da la clase, pero eso no es nada. Vamos a tratar de terminar este tutorial lo más rapidito posible para no aburrirles. Bueno, aquí nos quedamos en el shortcut de X y nos quedamos en que vamos a hacerle la gaveta a esta mesita para entonces llevarla a la producción final. Ok, pues miren lo que vamos a hacer. Si ustedes se fijan bien, las gavetas tienen unas corredizas en las partes internas, que es lo que hace que la gaveta entre y salga de donde esté, de su lugar, del mueble. Así que yo voy a irme un momentito para la parte de abajo y voy a tirar unas líneas guía. Ok, vamos a utilizar el shortcut T para la cinta métrica y vamos a tirar una línea guía o dos líneas guía, cada una de .5 pulgadas. Así que vamos a tirar una primera línea y vamos a escribir .5 comillas, ENTER. Ok, ahí tenemos media pulgadita en el lado de acá y .5 comillas en el lado de acá. Ok, basado en esta distancia, este espacio que tengo aquí es la distancia o la profundidad o el lugar donde van a ir colocadas las corredizas, que es lo que hace que la gaveta entre y salga. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar otra vez la cinta métrica para apuntar o tirar otra línea que tenga una profundidad de 5 octavos. Vamos a escribir 5 octavos, comillas de pulgada. Y esta es la profundidad del PVC de la gaveta interna. Vamos acá a hacer lo mismo, vamos a tirar 5 octavos, comillas, ENTER. Vámonos por atrás. Por la parte de atrás tenemos, si ustedes recuerdan, tenemos una profundidad en el panel trasero de 3 cuartos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tirar una línea de guía de 3 cuartos, ENTER. Y ahora, desde esa línea de 3 cuartos hacia adentro, tiramos 5 octavos. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? O ¿qué yo estoy haciendo? Estoy tirando unas líneas de guía para dejarme llevar y saber dónde van mis paneles. Pero aquí tengo un pequeño error. Al frente, vamos a buscar a borrar esta línea. Si ustedes recuerdan, arriba tenemos una pequeña tapa falta, donde entraba hacia adentro 3 cuartos, 3 cuartos. Y también la tapa falta son otros 3 cuartos. ¿Qué significa eso? Que la parte frontal de la gaveta va a cerrar aquí. O sea, la parte interna de la gaveta va a cerrar o va a estar aquí adentro, dentro de estos 3 cuartos. ¿Qué significa eso? Que yo debería de ir a mis líneas de guía y decirle, ok, pues, si yo tengo que trabajar de esta línea hacia adentro, pues, vamos a tirar primero 3 cuartos y después de esos 3 cuartos hacia adentro, vamos a tirar los 5 octavos. ¿Ok? Ahora sí. Ahora yo puedo utilizar estas líneas de guía que tengo aquí para crear mis paredes. So, vamos a hacer algo. Vamos a tirar el Rectangle Tool. Vamos a tirar un primer rectángulo aquí. Push Pull, vamos a subirlo. Y vamos a darle una altura de unas 6 pulgadas. 6 pulgadas. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionarlo completito. A crear un Component. Y vamos a ponerle a esto, Gaveta Trasera. ¿Ok? Le pusimos la palabra trasera, pero podemos usarla también como frontal. Entonces, vamos a hacer una copia. Seleccionamos con el Move Tool la pieza. Presionamos la tecla de opción. Y dragueamos hacia el frente. Si presionamos la tecla de Shift, ven que la línea roja se pone más oscura. Eso significa que tenemos bloqueado solamente para movernos en una sola dirección. Entonces, vamos a moverlo hacia el frente. Soltamos. Y ahora sí podemos, si utilizamos el cursor y seleccionamos la esquinita, podemos mover la pieza hasta la esquinita donde va a ser la intersección. O su lugar, mejor dicho. Así que movemos. Presionamos Shift para mantener una misma línea. Y llegamos hasta la intersección. Soltamos ahí. O sea que ya tengo la parte frontal de esa gaveta y la parte de atrás. Puedo hacer la gaveta más profunda. O sea, ahora mismo la profundidad son 6 pulgadas. Puedo hacerlo un poco más profunda. Pero por el momento vamos a dejarla así. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, dejándonos llevar por las guías que hicimos, vamos a hacer la parte interna. Rectangle Tool. Seleccionamos la esquinita. Seleccionamos, dragueamos y dibujamos hasta la otra esquina. Soltamos. Push Tool. Push and Pull. Y llevamos hacia arriba. Si yo cojo mi cursor y toco una esquina, el End Point, pues esa altura va a ser perfecta. Va a ser plana. Suelto ahí, retrocedo un poquito. Y ahora con el mouse hago 4 click y selecciono completamente esa figura. Right click. Make Component. Vamos a ponerle gaveta lateral. Como ya tengo esa pieza, puedo entonces ahora hacer un duplicado y llevarla hasta el otro extremo. Así que Move Tool. Selecciono una puntita. Opción para duplicar. Dragueamos. Presionamos Shift para mantener el derechito. Y llevamos hasta el otro lado. Ok. Vamos a seleccionar la puntita. Dragueamos Shift. Hasta que toquemos la otra puntita. Soltamos. Y ya tenemos lo que sería el marco de la gaveta. Vámonos por debajo y vamos a crear ahora lo que sería la base. ¿Cómo hacemos la base? Vamos a crear un rectángulo desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Y vamos a hacerle una profundidad a este pequeño panel de un cuarto. Así que vamos a seleccionar. Así que vamos a seleccionar Rectangle Tool. Dibujamos desde aquí. Dibujamos desde acá. Aseguramos que esté en el Endpoint. Soltamos. Push and Pull. Seleccionamos. Drageamos. Hasta donde usted quiera. Porque ahora, soltando el mouse, usted va a escribir en su teclado un cuarto. Comilla. Enter. Ahora hacemos cuatro clics. Para seleccionar la pieza completa, right click, make component. Ahora le ponemos gaveta. Vamos a ponerle abajo. Enter. Ok. Y ya creamos la parte de abajo de nuestra gaveta. Vamos a hacer un componente de estas piezas que hemos creado. Vamos a coger aquí con Shift. Seleccionamos cada pieza, cada componente. Una vez tenemos todas las piezas seleccionadas, comando G, para hacer un grupo, o un right click, y decimos Group. Make Group. Como yo sé que están todas seleccionadas, vuelvo y las selecciono, y si se fijan, todos los bordes aparecen pintados de azul. Eso me indica de que están seleccionados todos. Ok. Ahora lo que podemos hacer es, si se fijan, esta es la parte trasera de la gaveta. So, el borde de abajo de mi gaveta debe de llegar aquí. Así que vamos por atrás. Vamos a seleccionar con el Move Tool, la esquinita de abajo de nuestra gaveta. Y cuando empecemos a draguear hacia arriba, nos aseguramos de que estamos en el axis azul, on blue axis. Para mantenerlo derecho, presionamos Shift. Ustedes notan que la línea azul se pone más gordita, y ahora estamos con el movimiento bloqueado, y podemos subir, subir, hasta llegar al borde azul. O al borde que necesitamos que esté derechito, con la parte trasera de la gaveta. Ok, vamos en retroceso. Ya tenemos la posición a la cual quiero mi gaveta. Ok, ¿qué viene ahora? Pues ahora necesito crear la parte frontal de mi gaveta. ¿Qué significa eso? Recuerden que este espacio que va aquí, este espacio entre gaveta y pared, es donde van las corredizas, o las... No son tiradores, son tiradores, no. Son las corredizas por donde corre la gaveta. Ok. Vamos entonces a crear un rectángulo, el cual me venga, o vaya, desde más o menos este punto, hasta acá este otro punto. Ok. Aunque yo pudiera seleccionar o duplicar la parte trasera de la gaveta. Aquí estoy como que un poquito más abajo, se me olvidó llevarla hasta arriba. Vamos a seleccionar la orilla. Subimos, hasta la orillita. Ahí tenemos. Soltamos. A lo mejor en la perspectiva no lo notamos muy bien, pero sí está alineado. Ok. Pues vamos a hacer algo. Ya que yo tengo la parte trasera creada, vamos a duplicarla. La seleccionamos. Presionamos la tecla de opción y dragleamos hacia el frente o hacia el lado. Vamos a esperar que salga la línea roja, que es el axis rojo. Presionamos Shift y podemos llevar, si no hasta el frente, ahí está. Y soltamos. Ahora, esta pieza, si ustedes se fijan la pieza de atrás, es completa pegada. Yo no la necesito así de pegada. Yo necesito que ella sea un poco más pequeña. Pero nada, eso lo arreglamos ya mismito. Podemos entonces coger nuestra pieza, la movemos hacia el frente para llevarla a que haya más o menos flat en ese punto. Ahora, yo necesito que esa tapa sea un poco más pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el Scale Tool. Y si se fijan, cuando uno selecciona el Scale Tool y tiene una pieza seleccionada, aparecen estos handles verdes. Bueno, pues yo voy a asegurarme de que tengo el handle del medio. ¿Cómo yo sé? Pues miren, vamos a desaparecer, a darle Hide a esta pieza de aquí de al lado, para poder ver la pieza de al lado. Ok, si yo selecciono el Selection Tool y selecciono esta pieza, ustedes ven que yo puedo seleccionar de aquí y achicar de este punto, del punto medio o del otro lado. Vamos a achicar del punto medio. Vamos a achicar unos, vamos a llevarlo más o menos hasta ahí. Una escala de punto noventa y nueve, punto noventa y ocho. Vamos a llevarlo a punto, punto noventa y nueve, vamos a darle un punto noventa y nueve. Ok. Entonces, le damos Unhide All. Y ahora, vamos a achicar un poquito de arriba. Vamos a darle Hide a la pieza superior. Scale Tool. Vamos a achicar un punto noventa y nueve. Ok. Y lo mismo podemos hacer también de este lado. Hide Scale Select, punto noventa y nueve, según dice en la esquina inferior del programa. Abajo, lo voy a agrandar un punto noventa y nueve también. Scale y agrando hacia abajo. Bueno, en este caso sería un punto uno, punto cero uno. Ok. Ok. Ahora vamos a decirle Unhide All. Perfecto. Y si yo voy a ver la vista frontal, comando cuatro. Si mal no me equivoco, tres, dos, uno, cinco. ¿Hay comando cinco? No, comando seis. Parallel Projection. Opción P. Perfecto. Ahora tenemos, si se fijan, un pequeño espacio a la vuelta redonda para que esa gaveta entre y salga fácil. Es decir, arriba, puedo achicar un poquito más, pero por cuestión de dibujo, está bien. Comando siete. Control P. Ok. Vamos a desaparecer un momentito la tapa superior. Y vamos a achicar otra vez con Scale. Un punto, un punto noventa y ocho de arriba. Ok. Vamos a darle, si mal no me equivoco, Shift, comando E para Unhide All. Ok. Comando seis. Opción P. Y ahí tenemos, en un Parallel Projection, la gaveta frontal de esta mesita. Comando siete. Opción P. Entonces, vamos a agrupar. Seleccionamos el cajón. Seleccionamos la parte frontal de la tapa. Y agrupamos. Y ahora, podemos, si queremos, mover nuestra pieza completa hacia el frente, simulando el cajón. Ok. Si esto tuviese sus corredizas en la vida real, pues podemos ver nuestra gaveta. En este caso, esta tapa, se atornillaría, de adentro hacia afuera. Ok. En este lado, es que van las corredizas, y por aquí iría, el tirador. Ok. Ahora, para nuestro próximo videíto, vamos a darle textura, a nuestro mueble, para disimular, el laminado. Y así, vamos terminando, nuestro mueble, y lo vamos a llevar, desde el concepto, a la realidad. ¡Gracias!